El Impodo entregó material deportivo a los directores de deportes de los municipios adheridos al programa CEDEM y que desde esta semana iniciaron sus campamentos de fútbol. Luego de dar la bienvenida a los responsables del deporte del interior del estado, el titular del Impodo enfatizó la importancia de hacer rendir los recursos, optimizarlos para satisfacer las necesidades de los deportistas. Actos seguidos en la entrega de los recursos de materiales, kits que contienen aros, playeras, balones, equipo básico para condicionamiento físico. Recibieron dicho material los representantes de los municipios de Agualulco, Alaquínez, Axtlae, Terrazas, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Ciudad Valle, Cedral, Cerritos, Totscatlán, Guadalcázar, Matehuala, Matlapa, Villa de Arista, Moctezuma, Río Verde, Salinas, Anciro de Acosta, San Luis Potosí, Tamazopo, Tamazunchale, Tampacán, Tamuín, Villa de Reyes, Vanegas, Villa de Arriaga, Villa Hidalgo y Gilitla.